¡Suscríbete al canal! ¿Puedo reírse de una cosa así? Quedaros los otros si lo preferís. ¿Molestadme por qué? Al contrario, me encanta que imites a mi madre. ¡Uy! ¡Suscríbete! No volveré a molestarla. Fui yo. Yo la maté. Le mandó. ¡La perca! ¡Te la compro! ¡Para nada! Fue bueno para de hacerme preguntar acerca de gente que yo conozco que está en la calle. ¡Taxi! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!